...de Calpan de Serra el día 25 y posteriormente el día 28 ordenaremos a 10 diálogos más aquí en el seminario conciliario. Es un reto, es un reto, es un reto, cuatro o cinco. Sí, afortunadamente Dios nos está dando más vocaciones y una de las causas que hemos incrementado y hemos aumentado los números de sacerdotes, hay tres sacerdotes y dos seminaristas a tiempo completo buscando estas vocaciones que Dios va generando, junto con un equipo. Entonces sí, es un número que se tiene que ir acrecentando. Cuando una iglesia trabaja, cuando una iglesia se deja guiar por el guinamiento del Espíritu, hay muchos puntos. Y nuestra diócesis de Querétaro, nuestra iglesia queretana, creemos que sea una diócesis viva, una diócesis donde todos estemos movidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el obispo, cuando los sacerdotes se mueven, la iglesia se mueve. Bueno, esta asamblea que están realizando, ¿cuál ha sido la principal preocupación de los representantes de las parroquias? Bueno, estamos iniciando esta asamblea, hay que escucharlos, pero una de las límites de las orientaciones que daremos a lo largo de la jornada será en relación a las celebraciones litúrgicas. A veces hay observaciones de parte de nuestro pueblo, que en un lado son más largas, que en otras más cortas, que no están, no cobran más, se cobran menos, que un padre cobra más caro que el otro. Bueno, pues todo esto en relación a la liturgia, tenemos que encontrar criterios comunes para que en todas las diócesis se realice una tarea común, que en el fondo lo que queremos es evangelizar y servir a nuestro pueblo. Gracias. En cuestión de seguridad, en el caso de la tele que se hablaba de dos asaltos diarios, decían que tienen poca o nula respuesta a las autoridades, porque tardan en estos casos más en el que no se llegaran, hablaban incluso ya de la venta de armas para autodefensa, que se estaban llegando a los alabantos. En este caso, ¿cuál es el llamado? Ya hablaba de la ciudadanía que tiene que denunciar, pero ellos dicen que están denunciando y que no tienen respuesta. Bueno, y la autoridad competente tendrá que estar muy atenta a estos signos y a estos síntomas en las comunidades, en los barrios. Creo que lo que nosotros podemos hacer como pastores es prevenir a nuestro pueblo de caminar y caminar por lugares no aislados, caminar por lugares donde no corran riesgos y sobre todo protegerlos unos a otros contra cualquier infelito de los tracos. Y yo les voy a decir a la verdad. Muchas gracias. Una vez, uniéndonos en comunión con toda la Iglesia, especialmente por la misión. De manera especial en la comunidad donde no se tiene la celebración cotidiana o en domingo. Es muy loable que la gente tome conciencia del valor sacrificial de la oración de los labios. Dos, retomar los procesos de la iniciación cristiana, de manera especial en los tiempos fuertes del año litúrgico, Adviento y Navidad, Cuaresma y Pascua. Tres, promover una catequesis mistagógica. Si alguien no entiende, pues que se lo explique su parco. Una catequesis mistagógica. De manera especial con los adultos que se preparan a recibir los sacramentos de iniciación cristiana. De esta estructura fundamental de la experiencia cristiana, nace la exigencia de un itinerario mistagógico, en el cual se han de tener siempre presente tres elementos. Uno, ante todo, la interpretación de los ritos a la luz de los acontecimientos salvíricos. Interpretación de todos los ritos. Dos, además, la catequesis mistagógica ha de introducir en el significado de los signos contenidos en los ritos. Este cometido es particularmente urgente en una época como la actual, tan imbuida por la tecnología en la cual se corre el riesgo de perder la capacidad perceptiva de los signos y de los símbolos. Más que informar, la catequesis mistagógica debe despertar y educar la sensibilidad de los fieles ante el lenguaje de los signos y gestos que, unidos a la palabra, constituyen el rito. Esto nos va a ayudar a entender esa dimensión de misterio que tiene la celebración. No es estar, ir a misa, es celebrar la eucaristía. Tres, finalmente la catequesis mistagógica ha de enseñar el significado de los ritos en relación con la vida cristiana. La misa, mi vida cristiana. No se acabó la misa y sigue siendo el mismo. La vida cristiana en todas sus facetas, como el trabajo y los compromisos, el pensamiento y el afecto, la actividad y el descanso, forma parte del itinerario mistagógico, subrayar la relación entre los misterios celebrados en el rito, y la celebración, la responsabilidad misionera de los fieles. Fíjense, relación entre los misterios celebrados en el rito y la misión. Ahí hay que profundizar mucho. En este sentido, el resultado final de la mistagogía es tomar conciencia de que la propia vida se transforma progresivamente por los santos misterios que se celebran. De manera especial a los sacerdotes les invito a poner especial énfasis en la preparación de la predicación homiléntica. Cuarta línea de acción. Favorecer la celebración eucarística que los sacerdotes y los responsables de la pastoral litúrgica se esfuercen en dar a conocer los libros litúrgicos vigentes y las respectivas normas, resaltando las grandes riquezas de la ordenación general del misal romano y de la ordenación de las lecturas de la misa. En las comunidades eclesiales se da quizás por descontado que se conocen y se aprecian, pero a menudo no es así. En realidad, son textos que contienen riqueza, que custodian y expresan la fe, así como el camino del pueblo de Dios a lo largo de dos milenios de historia. Les exhorto a que durante este año tengamos un conocimiento y estudio de los libros litúrgicos, que cada comunidad tenga su biblioteca litúrgica donde se cuente con los libros necesarios para la celebración de los sacramentos. Hay que renovar esos libros, ¿no? Hay misales, ya con... Está bien que tengan mugrita por el uso, ¿verdad? Yo apelo a que la Biblia tenga mugrita y el documento de aparecida. Los misales tienen que estar limpios, llenos de crisma, llenos de así, ¿verdad? Y cambiarlos, y actualizarlos. La belleza de la liturgia, quinto, es parte del misterio de Cristo. Es expresión eminente de la gloria de Dios y en cierto modo un asomarse del cielo y sobre la tierra. Esto es bonito. El memorial del sacrificio del Redentor lleva en sí mismo los rasgos de aquel resplandor de Jesús del cual nos han dado testimonio Pedro, Santiago y Juan cuando el maestro de camino hacia Jerusalén quiso transfigurarse ante ellos. La belleza, por tanto, no es un elemento decorativo de la acción litúrgica. Es más bien un elemento constitutivo, ya que es un atributo de Dios mismo y de su revelación. Conscientes de todo esto, hemos de poner gran atención para que la acción litúrgica resplandezca según su propia naturaleza. Por lo tanto, les invito a que durante este año promovamos en nuestras comunidades parroquiales el gusto por el arte litúrgico y el arte en las celebraciones litúrgicas, especialmente en las imágenes que mostramos y ofrecemos para el culto divino. La imagen principal, al menos, tendría que ser una imagen de talla, que cuesta, pero que invite. al fervor, a la piedad. Ay, no es por subestimar a los que están afuera, pero hay imágenes que la verdad tienen rostros desfigurados, no transfigurados. Que no da, no invitan el fervor. La sacralidad de las imágenes consiste precisamente en que procede de una contemplación interior y por lo mismo lleva a una contemplación interior. Por eso hagamos el esfuerzo en promover verdaderas obras de arte cristiano. Lo mismo vale para los ornamentos y los objetos litúrgicos que usamos en las celebraciones. Sí, es cierto, a veces no hay con qué. ¿Cómo le hicieron allá en las misiones para adquirir esas tallas? Son comunidades, han sido siempre muy pobres. Seis, la tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, dice el concilio, principalmente porque el canto sagrado unido a las palabras constituye una parte necesaria o integral de la liturgia soledad. Es canto sagrado, no cualquier canto, menos en las bodas. Sobre todo cuiden esos donde hay muchas bodas, esos templos. Y va el coro contratado, no, cuiden los sacerdotes también. ¿Qué va a cantar el coro? He escuchado cantos de la Coca-Cola con letra cristiana y cantos protestantes también cantados acá. Tenemos una riqueza de cantos. El conservatorio nos acaba de regalar el año pasado, aunque pasado un curso para tomar muy en serio esta pastoral del canto. Los invito, pues, desde sexta orientación a que aprovechemos el curso básico de liturgia que la dimensión diocesana de música litúrgica ha ofrecido a nivel nacional, lo ofrecimos en Querétaro, a nivel nacional. Para la formación de nuestros coros, aprovechemos la escuela de música promoviendo alumnos que estudien en ella. no es lo mismo música litúrgica que música religiosa, no. La música litúrgica es aquella que se ha compuesto específicamente para el culto divino. Ahí hay mucho que estudiar en esta orientación. Mucho. Ayudar a nuestros coros. Con los cambios sacerdotales estos coros van para afuera, van para afuera. Y el que yo ponga, no, 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 no. Entre más coros haya, mejor. En las comunidades estamos para incluir, no para excluir a nadie. Que a ningún coro me excluya. Es que ya me voy a otra parroquia porque aquí no me quieren. Eso no debe ser. Tú eres de esa comunidad. Séptimo. El concilio enseña que la iglesia procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores. Tampoco vengan así a la asamblea de los César, ¿no? Como extraños. Ay, ya me enfadé. Me voy a los taquitos de afuera. No. No son ni extraños ni mudos. El que quiera excluirse, auto excluirse, bueno, o sea, ya, eh. Pero no venimos como extraños mucho menos a la liturgia y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen consciente, esta frase del concilio es muy, muy llevada y traída. Dice, comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen consciente, piadosa, y activamente en la acción sagrada sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del cuerpo del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada no sólo por manos del sacerdote, sino juntamente con Él, se perfeccione día a día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre sí para que finalmente Dios sea todo en todos. Número 48. Es por ello que debemos garantizar la formación profesional de los equipos y animadores de lindóquicos. La iglesia nos hace ir a que las municiones son las de actualidad lindóquica, ¿no? Y no salimos de ahí, no hay creatividad y por qué no las hacemos desde nuestra realidad y nos esforzamos en el equipo un poquito más para crecer más. Eso implica estudiar la formación profesional de los equipos y animadores. Si es tres veces, pues tres veces lo digo. La formación profesional de los equipos y animadores de lindóquicos. Emulando a Marciano y a J. ¿A qué es otro día? No, no es tan antiguo. La verdadera formación litúrgica seguimos en el número 7. No puede consistir en el aprendizaje y ensayo de las actividades exteriores, sino en el acercamiento a la acción esencial que constituye la liturgia, en el acercamiento al poder transformador de Dios. que a través de los acontecimientos litúrgicos quiere transformarnos a nosotros mismos y al mundo. Es por ello que les invito a retomar y a continuar con la formación de agentes. de manera especial con los ministros extraordinarios de la comunión. Formación. Es que ya terminamos el cursito del padre Juan Manuel y ya. No, esa es una introducción a la formación. que no exista ninguna parroquia sin este ministerio. Todavía hay en el siglo XXI parroquias que no hay ministros. Preparados, preparados. Dos, con los proclamadores necesitamos impulsar el estudio de la lectura litúrgica de la palabra de Dios. Para ello es necesario conocer físicamente el leccionario del misal romano. Si les ha pasado llegan allí al amor y empiezan y empiezan y de la vuelta y para atrás y para adelante y para atrás y no encuentran y no saben manejar. El padre debe estar sentado en su sede. Ahí debe estar sentado. Esto debe estar preparado. Ahí va el padre y ayuda a la quinta. Se regresó el padre. Ey, espérate ya la segunda lectura actúa. No, no, no. Debe estar, parece a veces directores de orquesta, ¿verdad? No, debe estar preparado. El pobre padre lo trae, deje lo que se concentre en la celebración. El equipo de liturgia haga lo suyo. Uno debe estar en la sede y no moverse. Ah, es que pusieron el ciclo A. Ahí va el padre a la sacristía en plena misa. No. Tres, con los monaguillos necesitamos ayudarles a que cada vez más se conviertan en amantes asivos de las cosas de Dios. Pero también del Dios de las cosas. El monaguillo tiene que encontrarse con Dios. Mediante una formación adecuada a su edad motivándoles a servir en el altar con maestría y con sencillez. se nota que el incensario no se usa jamás. Ahí ve lo mismo. No se sabe. No se usa. Con maestría admiro y valor muchas parroquias que tienen un gran grupo de monaguillos bien formados con su alumno, con el alumno que nos coordina. Bueno, estas son orientaciones. Hay poco a poquito. Por último, la buena vivencia y participación de una celebración litúrica en esta orientación número 7 tiene mucho que ver en su preparación y ella depende en gran medida de quien preside y de los sacristanes. Por lo tanto, les animo a que ofrezcamos a nuestros sacristanes una formación versada en la sagrada litúrgica. Pues el cuidado de un templo implica desde la limpieza hasta la conservación de los templos. Ellos necesitan conocer el valor artístico y cultural de muchas de las obras y por eso tiene que haber cursos para sacristanes. La secretaria de la sacristana, la secretaria recoge la ofrenda, la secretaria llamar, acudir cantar, cantar, cantar lo de siempre, ¿no? Venimos hoy a cantar y los pica dorando de nosotros. octavo, es importante que la celebración de la fe no se reduzca a unos cuantos o a los de siempre, por ello les animo a que abramos los horizontes de manera especial ampliando la gama de nuestros servicios como por ejemplo los enfermos, los presos, los turistas. Hemos ya implementado, lo anunciaremos, otra visa en inglés porque los mismos turistas nos lo piden, no puede haber una nada más. Y hay padres que saben perfecto inglés. Es importante pues que los sacerdotes dediquemos más tiempo para ofrecer estos servicios. Nueve, durante este año la Comisión del Clero en coordinación con la Comisión de Pastoral y Túpica nos ofrecerá una serie de cursos en el proceso de formación permanente. Es por ello que exhorto a todos los presbíteros a que aprovechen con los esfuerzos que se harán en este campo con el afán de que nuestros laicos participen de celebraciones magníficas. Nosotros necesitamos también de formación permanente. Y por último porque el olor a carne asada y a la hermana por último aquí se concentra todo este caminar litúrgico finalmente todo esto tiene que favorecer para que la Eucaristía sea y esté en el centro de nuestra acción misionera. Y esto nos lleva a fortalecer todos los movimientos y asociaciones eucarísticos. La adoración nocturna donde no esté hay que fundarla la cofradía del Santísimo Sacramento que es la atenta adoración durante el día de los miembros de la comunidad que posibilite que en una capilla esté un sagrado y que no esté solo. Lo acaba de decir también el Papa Francisco llegaron los ecos que creo decretan y le acabo de decir que ningún sagrario esté solo y la adoración perpetua de tal manera que todos junto con los ministros extraordinarios de la comunión estemos atentos a estar presentes delante de un sagrado. Dios nos ayude y la comisión de pastoral litúrgica nos oriente a lo largo de este año de la pastoral litúrgica. Agradecemos a nuestro Señor Cristo que nos haya dado estas orientaciones pastorales para una mejor vivencia y aprovechar y tomar a imagen del Cristo al hombre y a la familia y construir así el reino de Dios y la cultura de hoy. Este plan de pastoral lo que estamos aplicando se presenta la primera asamblea y leemos el objetivo de la primera asamblea diocesana de pastoral realizada el 19 y 20 de noviembre de 1991 todos analizar juntos los hechos más significativos de la realidad diocesana que impulsan o impiden la nueva evangelización e iluminarnos con la doctrina de la iglesia para concientizarnos de las urgencias y retos pastorales en nuestra Dios diócesis y la peregrinación es larga suplicamos a la segunda asamblea se haga presente ahí ahí tienen la rona el 4 y 5 de mayo de 1992 objetivo elaborar juntos el objetivo general de nuestra diócesis a partir del conocimiento de las urgencias y prioridades para definir los objetivos específicos y los criterios de acción quienes estuvieron en esta asamblea pues bastantes gracias a Dios damos la bienvenida a la tercera asamblea realizada el 20 de noviembre de 1992 objetivo reflexionar sobre nuestro proceso de pastoral a partir de la palabra de nuestro señor obispo para tomar conciencia del plan diocesano y manifestar nuestro compromiso eclesial de realizar cuarta asamblea diocesana de pastoral realizada el 18 de noviembre de 1993 objetivo revisar personalmente nuestra vida cristiana poner en común las metas de canales y realizar y analizar el futuro de nuestras parroquias para avanzar en el objetivo general del plan diocesano de pastoral quinta asamblea quinta asamblea diocesana de pastoral realizada realizada el 17 de noviembre de 1994 si algunos de ustedes no tienen las pantallas cerca también están en su folleto a partir de la página 7 objetivo reflexionar y analizar nuestra experiencia comunitaria como oyentes de la palabra y miembros del pueblo de Dios y servidores del reino para reafirmar nuestro proceso dioscesano hacia la pastoral de conjunto en el marco de la nueva evangelización sexta asamblea diocesana de pastoral realizada el 29 de noviembre de 1995 objetivo revisar el plan de pastoral la vida diocesana y reflexionar en la dimensión social de la evangelización para apoyar todas las iniciativas apostólicas de nuestra iglesia particular séptima asamblea diocesana de pastoral realizada el 20 de noviembre de 1996 objetivo evaluar nuestro plan diocesano de pastoral para revitalizar en la perspectiva del tercero milenio a la luz del tercero milenio adveniente del proyecto pastoral de la CEM y la quinta carta pastoral la que la que versa sobre la plenitud de los tiempos en ocasión del inicio del tercer milenio del cristianismo octava asamblea diocesana de pastoral realizada realizada en noviembre de 1997 objetivo en un ambiente sano de comunión de participación iluminados con la palabra de Dios queremos evaluar el camino de cada prioridad para conocer nuestra realidad contrastándola con esta misma palabra programar las decisiones que realizaremos en nuestra prioridad así nos preparamos a la gran fiesta del jubileo del año 2000 con el año de Jesucristo novena asamblea realizada en noviembre de 1998 año del Espíritu Santo objetivo en un ambiente diosesano de unidad y corresponsabilidad iluminados con la palabra de Dios deseamos enriquecer nuestra filiación a la Padre compartir los avances de nuestro plan parroquial de pastoral en las prioridades para clarificar nuestras notas y reflexionar sobre el ministerio de la coordinación pastoral en la dirección de nuestro plan parroquial décima asamblea diocesal que pueda darnos un fuerte aplauso a la Virgen María y en su vocación y en su vocación de nuestro diario nuestra patrona nuestro amparo nuestra madre nuestra profesora nuestra y en su fría y en su ¿Cuántas veces hemos acudido a ella en una situación crítica? ¿Cuántas veces hemos acudido para vincerse a la por nosotros de su Hijo Jesucristo? La recibimos con un especial gusto, con nuestro corazón abierto, con todo nuestro Señor, con toda hermosa Elisnaía. Llegan de nosotros para acompañarnos en esta vitísima quinta a Samuelia Diosesana de Pastorado y imponente con su belleza y alcalde. Llegan de nosotros para acompañarnos en esta vitísima quinta a Samuelia Diosesana de Pastorado. Llegan de nosotros para acompañarnos en esta vitísima quinta a Samuelia Diosesana de Pastorado. ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! Levantamos nuestras rosas, nuestro folleto, nuestro volantín que traemos. ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Soriano! ¡Viva! ¡Viva la Madre del Salvador! ¡Viva! ¡Denme una M! ¡R! ¡Denme una A! ¡A! ¡Denme una R! ¡R! ¡Denme una I! ¡I! ¡Denme una A! ¡A! ¿Cómo dice? ¡María! ¿Cómo dice? ¡María! ¡No se oye! ¡María! ¡Más fuerte! ¡María! ¡Tres veces! ¡María! 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 Le damos fuerte aplauso! En este preciso momento, la Virgen María es incensada. De esta forma nosotros nos encomendamos a su resguardo, a su protección. De esta manera nosotros pedimos que interceda por nosotros ante su Hijo Jesucristo. ¡María! ¡María! ¡Aría! ¡María! La Virgen María de los Dolores El Rosario es una devoción muy flexible que podemos rezar solos o en familia o en comunidad, en la calle, en el cerro o en el silencio de una capilla o de una iglesia. Un puñado de harina y un poco de aceite en nuestra vasija. Cuando tan solo queda un puñado de harina y un poco de aceite en nuestra vasija. La Virgen María de los Dolores Dios provee a sus hijos, Dios provee a su creación. La Virgen María de los Dolores Dios provee a sus hijos, Dios provee a su creación. Un puñado de harina y un poco de aceite en nuestra vasija. No temas y te pegue, no te espera, no te fallará. La Virgen María de los Dolores Dios provee a su creación. Un puñado de harina y un poco de aceite en nuestra vasija. Un puñado de harina y un poco de aceite en nuestra vasija. Un puñado de harina y un poco de aceite en nuestra vasija. Un puñado de harina y un poco de aceite en nuestra vasija. Será un alimento a nuestro espíritu para salir al mundo y seguir compartiendo ese gran testimonio de amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Lucy, mi agradecimiento, mi cariño. Te agradezco, te agradezco esta mañana, ese testimonio tan grande. Pero sobre todo, cada una de tus palabras nos ha tocado el corazón. Hemos sido valientes para no llorar, porque lo que hoy nos has dejado es para tomarlo muy en cuenta, para seguir ese ejemplo y darnos cuenta, amigos, que no estamos solos. Que Dios está presente en nuestras vidas, en cualquiera de nuestras necesidades, en cualquiera de las pruebas, aun cuando se acabe el cereal para darle a nuestros hijos. Agradezco profundamente a nuestra Madre Santísima que nos cuida, que nos acompaña, que nos protege cada día con su manto. Pido a Dios, nuestro Padre, que nos conceda la dicha de seguirlo amando, pero también de seguirlo conociendo, para proclamar su palabra a todos aquellos hermanos que tienen sed de amor y de paz. Lucy, si gustas despedirte. Muchas gracias. Solo darles las gracias a todos por el gran acompañamiento que hemos tenido de ustedes a través de las diferentes actividades que hemos tenido. Es un momento para decirles gracias. Gracias a todos por su compañía, por su trabajo. Y gracias también por haber invitado, también a todos los compañeros que nos estén escuchando. Un abrazo, muchas bendiciones. Y pedirles que en cualquiera de las situaciones en las que se encuentren, no dejen de acogerse a la honra de Dios, que lo es todo. No hay Dios. Pues amigos, con estas palabras, y ojalá pudieran escuchar el hermoso tema María Mírame, que es uno de los más sonados en nuestro programa María Música de Dios, nos despedimos, agradecemos a todos ustedes su presencia, su compañía, su atención, como cada misión, el permitirnos llegar hasta sus hogares y llegar a lo más profundo de su corazón. Si Dios nos lo permite, el día de mañana tendremos nuevamente la oportunidad de estar juntos en una emisión más de María Música de Dios, que será transmitida desde los estudios Vamos Radio y Televisión Católica. Muchísimas gracias. Que Dios se quede con ustedes.